¿Tú sabes que en este lugar se han grabado películas? Sí, claro. Obviamente con esos paisajes. ¿En ese lugar que está al ladito? ¿Qué películas? Bueno, acuéstate conmigo. No, ya sé. Son películas para mayores. Bueno, pero en este lugar maravilloso está nuestra querida Raquel Argandoña. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dijimos que iba a estar en un viaje, en un yate de 14 días invitada por su gran amigo El Toto. ¿El Toto? Sí, bueno. Nos mandó imágenes porque ella sigue recorriendo y está en estos paisajes maravillosos. Veamos lo que nos mandó Raquel. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos mis seguidores. Miren, amanecimos en la misma isla de ayer y ustedes no se pueden imaginar por qué. Porque convencimos al Toto que nos faltó comprar unos platos y nos arrepentimos no haberlos comprado anoche. Así que estamos esperando que abran las tiendas nos vamos a tomar un té negro y vamos a salir en lancha que ahí está ahí está para comprar unos platos que nos encantaron tanto a mí como a Claudia. La mesa del desayuno está puesta pero todos están durmiendo a esta hora. Yo estoy esperando que Claudia aparezca para salir de compra. Ven, si no es mentira porque si nosotros comemos todo lo que nos sirven ¡Uf! Subiríamos 10 kilos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lindas son ellas! ¡Mira! ¡Ya! ¡Chao! ¡Vamos a shopping! ¡Enán, ven! ¡Enán nos acompaña! ¡Vaña a ser el shopping! ¡Nos vamos! ¡Vaña a ser el shopping! 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 Bueno, vamos a comer ahora. Pero miren la vista. Qué maravilla. Nos merecemos estas vacaciones. ¿Saben por qué? Porque trabajamos como bruta de verdad. Ay, mira, ahí vi una tienda abierta. Ay, hay una tienda abierta. Vamos, vamos, vamos. Soles, vamos, Claudia. Ay, qué bien. Mañana amanecemos acá también. Ya, bacán. Miren qué maravilla. Por favor, miren el agua. Calypso. Oh, maravilloso. Bueno, bueno. Imagínate acá todos. Si no tenemos recelos de... Vamos, vamos. 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 Ahí está Raquel Argandoña pasando los últimos días porque pidió mis misos por tres semanas. Sí, no le dieron más. No le dieron más. Porque si iba a tener que pagar sobrepeso con la maleta, se iba a parar y... Bueno. Ah, sí, ya, Raquel, tráenos algo. No, y además cómo va a traer esos platos. Se llega a romper un plato. Oye, pero... Con mucho cuidado a ver qué traerlos. Llegar a comerse algo en ese platito en la casa de la Raquel debe ser... Qué emoción. Para ellos. Hay una palabra que ocupó la Raquel que la voy a empezar a ocupar. ¿Cuál? Ella dijo, me convidó a este viaje de 14 días. No, dice, me invitó. Dice, cuando dice, me invitó. Suena menos elegante. Cuando dice, me convidó, porque el Cami nos va a convidar a ir a su casa, ¿cierto? Exactamente. Yo nos voy a convidar. ¿Me avisan a la Carla? Sí. No hay problema. Entonces, Carla, estamos allá. Voy a empezar a ocupar esa palabra. Oye, ¿alguna posibilidad de esto que a ustedes que les gusta pedirle al universo, que nos trague la tierra y que nos conga por allá? Que aparezcamos de repente. Que aparezcamos por allá. En el yate de la Raquel. No, no, ni en el yate. Así, en la arenita nomás. No, no, pero es que esto es... Este sí, Ángeles. Esto es otra cosa. Este es otro nivel. Claro, las flores ahí en la vereda, eso me encantó. Y también, que las flores ahí cuelgan, divino. Como paraíso. Maravilloso. Es que las flores, la mayoría de las veces, cuelgan. No, no, siempre están por arriba. Se fijaron que en esa ranchita que tenía Raquel, era solamente para llevarlo a la orilla. Ah, claro, el yate. Con esa ranchita van al shopping. Ah, claro. Se bajaba del yate para la ranchita. La Raquel iba a la orilla, sí, en la noche. Y aquí habrá shopping. Es buena para la compra. Sí. ¿Ustedes volverían? ¿A dónde? Desde allá, tan bonito. O sea, la invitación se termina en algún momento. Depende de lo que diga el Toto. Yo me pongo a disposición del Toto. Nos quedamos una semana más. Vamos a pegar nuestro viaje, vamos a ir a otra parte, no sé. Porque es típico que ya, al día 13, ¿sí? Y si nos quedamos una semanita más. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué rico! Me encantó. No, maravilloso. ¿Quién ha estado en Grecia, en las Islas Griegas? ¿Tú has estado Mauricio ahí o no? Sí, tuve la suerte. ¿Ah? Sí, tuve la suerte. Sí, tuve la suerte. ¿Tuviste la suerte? Déjame preguntarle a Mauricio. Espérame, espérame. Cuéntanos algo. Pero ahí vimos... Mandé por un audio que es más rápido. Mauricio, Mauricio, tú has estado por allá... ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas, muchas islas en Grecia. Yo he estado en Santorini. Ya. En Efesos, en... Pero a él le gusta. En... ¿Cómo se llama? En... 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 Pero son todos de un estilo similar, ¿o no? Mira, a mí... Son todas... Son todas... Es que hay distintas arquitecturas. ¿Te acuerdas que nosotros mostramos a Santorini que tenía todos los techos blancos? Y era todo arriba de un cerro y que tenía unos acantilados preciosos. Esto es más plano. Es más agreste. Es otro tipo de mar. Es otro tipo de playa. Entonces, Grecia se caracteriza por tener esa variedad de distintos tipos blancos. Ahora Grecia, desde que las micros van por el medio, está mucho más bonita. ¡Ay, qué nombre! De las cuatro que conociste. No, si la rotonda de Grecia, no. ¡Ay! Desde que Grecia ahora van las micros, de verdad existo. ¿Por qué me preguntan si van a agarrar todo para el lecón? No, 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 no. Pero Mauricio, hay algo comparable aquí en Chile, para que la gente pueda decir, mira... Se parece a Totoralillo un poco... Nada es igual a Totoralillo. No, pero no, pero para que la gente pueda saber, porque verlo, no sé... Usted es muy difícil, es que no, es que es difícil, porque son cosas, son paisajes completamente distintos. Es lo que estamos viendo ahí de las arenas blancas. Acá creo... No, acá no, acá sí. No, sí creo que en Bahía Inglesa se puede ver algo así. Hay lugares donde... Pero, evidentemente, es otra temperatura, es otro tipo de agua, es otra geografía. El agua es... No, no es calentita, pero no es tan fría como el agua de acá. Ya, pero de las cuatro que conociste, ¿cuál es la que más te gustó? No, lejos Santorini. Santorini. Es que Santorini tiene una cosa... No, Santorini no tiene playa. ¿Ah? No tiene playa. Pero, no, Santorini no tiene playa, efectivamente, pero tú, tú sales, eso es Santorini. Ah, bueno, es una maravilla, es una maravilla. La verdad es que es un lugar que no... Que la construcción, las casas... Los hoteles en general son en acantilados, con unas vistas maravillosas. Sí, pues. Exactamente. Hay los hoteles que tienen... Daniela Chá, Daniela Chá, que está ahí en Santorini. Hay hoteles que tienen las habitaciones con piscina propia, con jacuzzi propio, con un batlet. La verdad es que es otra cosa. Y dicen, dicen que tiene la puesta de sol más linda del mundo. De hecho, es como una herradura Santorini. Pero aquí el sol se pone y sale de nuevo, ¿qué hace el sol? Al medio de la herradura hay una posición para ver la puesta de sol sobre el mar abierto, que es una cosa que realmente vale la pena verla. Ya, hay puestas de sol más linda. Pero, ¿viste alguna puesta de sol? La puesta de sol acá, sí, por supuesto. Ah, ya, voy. Y tú una semana de Santorini. Ya, pero no, porque uno de repente en ese minuto está haciendo otra cosa y no lo ve. No, te voy a tomar un nublado. Llega mucho crucero, es muy lindo. Y hay que tener mucho cuidado porque los griegos son harto vivos. ¿Y en qué sentido? ¿Más que tú? ¿En qué sentido? Yo te voy a contar una anécdota. ¿Te engañaron? Llegamos, le pregunté. Yo estaba en un lugar que era regentado por dos hermanos. El hotel eran de los dos hermanos dueños y les pedí un buen lugar para ir a comer pescado. ¿En qué idioma le hablo? En inglés. En inglés. Ah, perfecto. Entonces me recomiendan un lugar para ir a comer pescado. Entonces llegamos al restaurante y nos sentamos, que éramos cuatro personas, entonces nos traen la carta y te traen unas tablas donde te muestran los distintos tipos de pescado que son los pescados que ellos tienen. Le dicen la reineta, aquí está la reineta en tu estera. Claro, pero son unas cosas de este porte. Entonces cuando tú, cuando tú, no te pasan la carta, entonces tú no sabes cuánto vale la cuestión. Pide nomás. Entonces no, tú dices, yo quiero comer, claro, tú dices, yo quiero comer turbot, o quiero comer reineta, o quiero comer congrio. Congrio. Y tú te imaginas que te van a traer un pedacito de congrio. Claro. Y te vas a comer un pedacito de congrio. Bueno. Pasa 40 minutos, pasa una hora, pasa una hora y media. No. Pescándolo todavía. Ah, tan rápido. Y de repente llegan a la mesa con cuatro pescados de este porte. Y el tipo le corta la cabeza a uno, le corta la cual al otro, y esto es por ustedes. Y dice, yo quiero un pedacito de pescado. No, usted pidió eso. Ponte a discutir. Entonces el precio era por kilo en euro. Oh. Y cada pescado costaba. Y cada uno pidió un pescado, claro, obviamente. Y cuatro pescados distintos, porque cada uno quería probar. Oye, pídate tú este para que lo probemos y yo te salgo un poquito. Bueno, que sirvió para compartir. Pero bueno, o sea. Comieron pescados a la semana. No, y además no te permiten llevártelo. Claro, te pasan en la luz a veces. Pero muy pecajita. ¡Qué ordinario! Entonces nos sentimos, en un momento determinado nos sentimos bien complicados. Estafados. Tuvimos, otras personas que estaban ahí, tuvieron el dueño del hotel, discutió con el dueño del restaurante y llamó a la policía. Bueno, pero eso es porque no te pasa. ¿Cómo? ¿Por qué llamó a la policía? Porque no queríamos pagar. Porque nos sentíamos estafados. La Raquel en estos días subió en el restaurante donde fue. La Raquel subió uno de los restaurantes donde fue y me metí a ver la carta del restaurante. Y finalmente ofrecen también por kilo. Entonces eso pasó porque claramente por viveza no te ofrecieron la carta. Obvio. Para que no veas que era por kilo o por plata. Bueno, llegó la policía. Yo estaba, yo, porque ellos discutían en griego. ¿Qué sabía yo lo que estaba pasando? De repente llegó la policía y una policía municipal. Ustedes están allí. ¡Ay, escándalo! Y uno ahí esperando. Y al final la recomendación de la policía es paguen porque si no, se han preso. Pagan un dineral por los pescados. Que ni siquiera te lo pudiste llevar. Espera ya, pero ¿cuánto más o menos? Por pescado. Cada pescado salía como 600, entre 600 y 700 euros. Estamos hablando en ese minuto de, o sea, hoy día, a precio de hoy día, 500 mil pesos, 600 mil pesos cada pescado. ¿Cómo tan caro? Me muero. ¿Y le sacó una foto por lo menos al pescado? No, me lo habría comido igual. Es que nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Yo pensé que le iban a dar un pedazo y que ese pescado le iban a dar a otras personas. Muy caro. Le pago el pescado, agarro el pescado y le pongo un pescado de los hijos. Es que uno come con la confianza de que está en un lugar, y de repente cuando te llega a la cuenta y dice 4.800 euros, y dice, pero qué rompí. Hoy cuando revisé la carta, me da ni siquiera ese, salía 72 euros el kilo en la carta de este restaurante. Bueno, imagínate un pescado, imagínate un pescado de este puerto. Claro, yo ya lo encontraba caro, así que es como 72 euros, es como 70 lucas de un kilo de pescado. Bueno, le estoy diciendo un pescado de 8 kilos, ¿cuánto es? 500 y tanto euros. Bueno, usted va a la caleta de coquismo, por 12 lucitas se lleva 12 pescadas, 8 pescadas. Sí, muy buenas. Y de ahí para la casa, sí. Sí, rico. Y que te pasen las cabecitas. ¿Para? ¿Para? No, porque cada uno con la cabecita hace lo que quiere, pero hay algunas personas, hay algunas personas que hacen su caldito. Ahora, tienen muy buenos vinos, se comen muy rico, tienen marisco, la verdad es que Grecia es un lugar para ir y disfrutar. Ahora aquí es con plata. Sí. ¿A dónde nos vamos ahora? Porque no me gusta el lugar. Ahora vamos a otro lado, sí, vamos a viajar, nos vamos a París, porque Carlos von Bühlenbrough está ahí, el chef von Bühlenbrough. Sí, escuchemos porque nos mandó un video, está con sus hijos y nos vamos a ir. Si están en París, un imperdible es el arco de triunfo, tienen que pasar por la parte de abajo para que no los vayan a atropellar. Cuando llegan ahí, pueden sacar entradas que valen 13 euros para visitarlo por la parte superior y ver una vista increíble. 13 euros para los adultos y los menores de 18 años, no pagan. Cuando llegan arriba, después de muchos escalones, van a tener esta vista maravillosa de París, que para mí es lejos la mejor. Una buena alternativa barata para visitar París y verlo desde las alturas. No se lo pierdan, realmente les va a sorprender. Otra alternativa de ver París desde la altura es ir a Montmartre. Ahí camina Suez a algunas callecitas. Este es el metro Aves, no sé si lo digo bien, el de la línea verde. Miren la vista que hay desde esta colina preciosa en París. Lo puedes ver completamente y además puedes recorrer el sector de Montmartre, donde están todos los pintores ahí haciendo caricaturas y también algunos retratos. Puedes comprar pinturas de todo tipo y además comer bastante rico. Lo que a mí me sorprendió fue este acordeonista. Miren que tiene este gato que ni se mueve. Comerte un beef burguiñón será la alternativa entre medio de las calles y puedes bajar a Pigal para sacarte esta foto fuera del Moulin Rouge. ¡Qué vecino! Oye, qué maravilla. Esa plaza que mostraba ahí, Carlos, donde están los pintores, tú sabes que para llegar a tener un lugarcito ahí no es llegar y ponerse, sino que tienes que hacer una solicitud, mandar cuáles son tus obras y luego puedes esperar hasta 10 años porque te den un espacio para tener tu obra ahí porque son pintores, pero de primera calidad. Así que no es cualquier cosa ver a uno de esos pintores ahí haciendo tu obra. Tengo entendido que le hacen como una especie como de... ¿Caliciaturas? No, de los pruebas. ¿Ah, los pruebas? Sí, de cierto, ahora hacemos una prueba que es como que tiene que ver con el estándar de calidad, como decía Titi, tienes que tener una técnica. ¿No pasa? Hay, por eso que decía, Carlos, hay caricatura, pincel, colores, retratos, retratos con fotos, retratos con personas, no cualquiera puede estar ahí. Me gusta el dato de Carlitos que te tira el precio, te muestra el video. Sí. Pero sale mucho el... Sí, debería salir menos, Carlos, debería salir un poquito menos, pero... Pero bueno. Ah, pero ¿por qué? Pero ahí está. Mira, yo no sabía que se podía subir. No hay ascensora. Claro, sí. ¿Hay ascensor? No, por eso. No, ahí no, pero... Un caracol... O quizás sí, o quizás sí. No, es que hay veces que diferencian los precios iguales. Ah, no, sí está claro. Puede ser por eso. ¿Mamalicio? Tú, que estabas en París y nosotros no, nos podrías aportar algo. Claro, háblanos de la comida, por ejemplo, en Francia, Mauricio. Yo lo único que les digo es que... Más fuerte, por favor. París debe ser... Más retorno. Mira, hay muchas ciudades muy lindas en el mundo, en general. Pero... Y yo creo que cada uno va a tener su preferencia. De las que yo he tenido la posibilidad de conocer, no creo haber conocido un lugar más rico, más entretenido y más variado que París. Variado en qué sentido. En todo sentido, culturalmente, en comida, está el barrio latino, está el barrio de los artistas, está el barrio elegante, el del lujo. Hay para todos los gustos, bueno, están los museos más importantes, está el Palacio de Versalles. Mira, mira, yo tuve la suerte y lo contesto acá en el programa que... Para no ir... Para el mundial de Francia en el 98, que tuvo que estar dos meses y medio en París. Sí. Con vián y con... Y los días libres... Alguien te agarró y te llevó a pasear, ¿te acuerdas? Carlos Ominami. Carlos Ominami. A quien le rindo siempre un homenaje, porque la verdad que fue una persona que me hizo amar París. Porque París se conoce caminando. Ahora, París tiene una gracia. París tiene muy buen servicio de transporte a través del metro, por lo tanto, no necesitas auto. Pero si ya vas a tomar un auto, París es un círculo. Ya. Que está rodeado por el periférico, que es como la circunvalación Américos expuso. Ya, parisina, digamos. Perfecto. Mucho más grande. Y París está dividido por zonas. Ya. Son siete zonas. Ya. Entonces, cuando a ti te dicen, el hotel está ubicado en la Rue de la no sé qué, París 5. Entonces, tú ya sabes que tienes que ir hacia el sector 5 y eso te permite ubicarte en el metro. Te permite decir al taxista. Te permite hacerlo en el auto también. Qué bueno. Pero la gracia es caminar. Y sabes también, por Mauricio, que si tú vas a París 5, va después de la 4. Y antes de la 6. Y antes de la 6. Porque si viene, porque si el círculo es así. Y, perdón, ¿la Torre Eiffel está como en el centro de París? Está en el sector 3. Creo. ¿Ah? Parte de ahí es. La Torre Eiffel no está en el centro, centro de París, pero está en una zona donde se concentra, está todo muy cerca, se concentra toda la parte más espectacular del país. Porque está cerca del Arco del Triunfo. Claro, ahí lo hemos estado. Está cerca de los Campos de Lisio. Está cerca del Trocadero. El Trocadero es un lugar maravilloso que no lo hemos visto nunca en la imagen acá, no sé por qué. El Trocadero. El Trocadero. El Trocadero. El Trocadero es muy famoso porque hay unas estatuas impresionantes y es el lugar donde se paró Hitler cuando conquistó Francia. Y él se sintió ahí rey del mundo. El mismo lugar donde Napoleón en algún momento se sintió rey del mundo. La historia que tiene París es una cosa de locos. Y ahí tú ves cómo después de los círculos París se va formando con radiantes. Y esa es la Torre Eiffel. Está el Campo de Marte, detrás de la Torre Eiffel. La verdad es que es un lugar maravilloso. En el Campo de Marte se hacen los pícnics, ¿cierto? Ah, sí, en el Campo de Marte, efectivamente. ¿Cuántos días necesitas para conocer París? Bueno, París puedes con 4 o 5 días hacerte una buena idea de París. Lo ideal es estar una semana. Pero con 4 o 5 días mínimo tú tienes una buena idea de lo que es París si te haces un plancito de visitas antes de ir. De los lugares más... Hay que levantarse temprano. Y de noche entretenido. Hay fiestas. Muy entretenido. Sobre todo... Sobre todo... ¿Por qué es mejor allá cuando... Sobre todo en el barrio latino. El barrio latino tiene vida... ¿Los pasan mucho hoy? No. No, no. Claro. No, una seguridad tremenda. Tiene restaurantes de todo tipo y también hay restaurantes griegos que tienen la gracia de cuando terminas de comer tirar el plato para atrás, la gente baila, la verdad que es muy entretenido. Muy entretenido. Ah, vámonos. Mira, vámonos. ¿Te gustó, André, o lo pusiste en la lista? Sí, pero yo no voy a los museos. Cuando ustedes eran a los museos... Ah, ya. Vos vas a otra parte, a comer algo. A comerse. Bonito, París, ¿eh? ¿Y fuiste al Moulin Rouge, Mauricio? ¿Cómo? ¿Al Moulin Rouge? ¿Fuiste? ¿Entraste? La verdad que... No. Cuando fui la primera vez a París, que fue cuando fui al mes que estudié el colegio... Ah, pero hace Moulin Rouge. Sí nos pusimos de acuerdo todos para ir al Moulin Rouge. Ahora está así, ahora es así, París. El Moulin Rouge. Y la verdad que... Estaba a la Torre Inferno. No existía el Moulin Rouge. Estaba construyendo la Torre Inferno. Hoy día hay espectáculos mucho mejores que el Moulin Rouge. Pero vale la pena ir alguna vez. Sí, pero yo fui cuando tenía 16 años. Ah. Pero ahí solamente bailan chicas o se puede comer. Se puede comer, no, es con comida. No, se come rico, se come rico. Se abre pensando. Es que quiere dar en Francia, se come bien. Porque ¿qué tiene ahí para comer? ¿Va un consejo, por favor? Por supuesto que sí. Es súper complicado. Es difícil de invitar. Tratar de hacer esta sección tuya, tídea. La cultura, la cultura. Con gente que no te interesa nada. No, yo te escucho. Con la salida tengo escuchado. Y que demuestran su incultura en todo momento. Y su falta de interés. No tienen ganas de abrir la mente. ¿Sabes que se va a ganar? No le interesa. Y no le interesa a André a anotar dónde no va a ir. Al final, lo que le sirve a André es el canal San Carlos. Finalmente lo importante es la gente. A la gente le gusta que tú les cuentes. La gente en su casa también hace lo mismo que yo. Este lugar no es para mí. Sí, claro. Este lugar sí es para mí. Obviamente, le estamos ayudando. Vale, pero que todos los lugares con cultura a ti no te gustan. Entonces, como me gustan los museos. Estamos arreglados con Mauricio, de verdad. Porque todos los lugares con cultura. ¡Ay, gracias! Todos los lugares con un poquito de historia. ¿A ti no te gustan André? ¿Es que voy a ir de luna y mierda a un museo? ¡No me hagas nada! ¡Tú me hagas nada!